Tiene mi suegra Tiene mi suegra Tiene gatito y gata, perrito y perra Perrito y perra, perrito y perra Ni te imaginas como quiero a tu madre Ni te imaginas A quiero como el perro, a las gallinas A las gallinas, a las gallinas Ni te muere tu madre Vaya un iluso Por lo menos tres días me pongo luto Me pongo luto, me pongo luto Dios que los guarde A los hombres solteros Dios que los guarde Porque no tienen suegra Del bigote tu madre Te hago un cepillo Te hago un cepillo Te hago un cepillo No hay más que un paso No hay más que un paso De tu casa la mía No hay más que un paso Anda y dile a tu madre Que no me caso Que no me caso Que no me caso Que no me caso Te hago un cepillo Te hago un cepillo